Al cierre con Andrés Compotes. ¿Y será James inicialista en el Juego de Mañana contra Japón? Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos! La clave de las noticias Y el tema clave, nuevamente sentados aquí, en esta mesa, Edulfo Peña y Jorge Meléndez, porque la noticia sigue siendo política, nos levantamos en un país con un escenario político distinto, la victoria de Iván Duque, y con un devenir que tiene que ver inmediatamente con el asunto que siempre vemos después de una elección presidencial, es el tema del empalme, cómo lo harán los hombres claves de Duque y los ministros que designen Juan Manuel Santos. ¿Qué sigue en esto, Edulfo? Bueno, primero que todo es que yo, Andrés, veo, es como un ambiente de resaca de Guayabo, porque ayer fue la fiesta y hoy todo el mundo está como desaparecido, no hay nadie en la casa, Iván Duque ha estado con los niños y la señora, allá han cerrado... Bueno, pero tiene derecho, una campaña de más de dos años... Lleva dos años con actos públicos todos los días, de manera que está descansando, pero bueno, vamos al empalme. El empalme es que los gobiernos entrantes y salientes suelen nombrar unos coordinadores para que el gobierno que sale le diga al que entra, mire, por ejemplo, en economía tenemos una deuda de tanto, tenemos tantos compromisos, en reforma tributaria creemos que nos toca hacer estos cambios, en educación nos faltan tantas cosas y el gobierno que entra recibe esos informes para saber qué recibe, eso es una cosa que puede demorar... Los públicos y los que no son públicos, es como cuando alguien se cambia de casa y el dueño de la casa que va a entregar dice, mira, aquí hay un tubo que está fallando y aquí hay una gotera que... La Luz hace dos meses, entonces... Eso es muy importante. Así es el empalme, pero eso puede demorar unas dos o tres semanas, o sí, dos o tres semanas, y hay una cosa, Andrés y Jorge Enrique, suele ocurrir en estos casos que como se van creando comisiones de empalme, a ver, una comisión va a empalmar lo que es el Ministerio del Interior, otra el de Minas, entonces la gente que vaya comienzan a decir, ah, entonces el que va a ir a ser el Ministro de Minas, pero eso se va en las próximas semanas, Andrés. ¿No quiere decir que esa persona que se siente por el lado de Duque va a ser necesariamente un ministro? No, 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 puede ser, pero no se sabe. Por eso no hemos ido estos días a la casa de Nariño. Jorge, ¿cuáles serán los temas claves a juzgar por un poco con los nombres que ya se están revelando que podrían estar en esa mesa de empalme? Hay un tema económico indiscutiblemente, por eso el señor, el exministro Carrasquilla va a ser como el coordinador del empalme por parte del presidente electo Iván Duque. El gobierno designó ya a la ministra de Comercio, al ministro de Hacienda y al secretario general de Presidencia, digamos que es como lo elemental, pero digamos en lo puntual ellos van a ser los coordinadores, pero en un tema que será clave a propósito de la pregunta es el vicepresidente Óscar Naranjo. Él va a ser el encargado de todo el empalme en lo que tiene que ver con los temas de paz, implementación de los acuerdos, el tema que tiene que ver con sustitución de cultivos, qué va a pasar con los exguerrilleros de las FARC, todo ese tema va a estar a cargo del... Yo creo que es muy importante lo que anota Jorge como punto de análisis y es que Naranjo no solamente sabe de seguridad, sino que ha estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la implementación de la paz. Me decía Andrés, es una cosa que yo no había caído mucho en la cuenta de, es probable que, es probable, no estoy diciendo que así es, es probable que en el proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, haya cosas que no necesariamente se publicaron, sino como secretos de esta una cosa así que le tiene que decir, ojo, mire, hay que cumplir esto, hay que hacer esta otra cosa. Se lo tiene que dar ahora porque si no se lo dieran a conocer ahora, reventaría después públicamente y el gobierno que entra podría decir, a mí no me informaron, no me dijeron, pero en fin, sí, el gobierno que entra tiene que decirle qué compromisos hay contraídos para que el que entra los cumpla. Especialmente porque en su campaña el hoy presidente electo Duque dijo, vamos a hacer ajustes en ese proceso. Algunas pistas ha dado, pero no todas con claridad. En este momento entonces lo que enfrentamos es, primero, un tema de paz, un tema de economía, pero también un tema transversal, porque si uno ve la figura de María Lorena Gutiérrez, es una persona que durante varios años de la Administración de Santos, conocía toda la administración, tenía una mirada de toda la administración. Era casi como la gerente de control de qué hacían los ministros. Pero sí llama la atención una cosa, Andrés, sí llama la atención que las dos personas de muy alto rango en el grupo, sean el ministro de Hacienda, que es el que tiene que hablar de la cosa económica, como hay plata para el mercado o no quedó plata para el mercado. Y el otro es el general Naranjo, que tiene que hablar de todo esto de paz. Y pronto dice, dice, Jorge, que no necesariamente de seguridad, pero él también es experto en seguridad. Algo tendrá que hablar con el gobierno entrante de eso. Pero mire, dentro de lo que hay aquí, dentro de todo este proceso de empalme, digamos, hay varias cosas. Uno, el gobierno, y lo ha dicho hoy el ministro Guillermo Rivera, está listo, lleva varias semanas alistándole, ya le tiene los cuadritos, tiene todo listo, está diciendo, vengan aquí, el que venga, se le entrega su cuadrito y se sienta a deleitarse y aquí estamos listos a responderle las preguntas. No quiere el gobierno que llegue la comisión de empalme de pronto y lo sorprenda. Ahora, una cosa, Andrés, es que este empalme se hace en unos términos muy cordiales, muy amigables. Eso porque el gobierno de Uribe... Muy de la línea con lo que dijo en su discurso ayer, Duque. Claro. Yo no reconozco odios en ningún ciudadano, no tengo rencores. Sí, no, no porque el gobierno de Santos estaba peleando con Uribe, entonces ahora, no, eso se hace en reuniones cordiales y se entregan balances. Buena señal. Eso va a salir bien. Buena señal. Pero le tienen ya todo listo. Antes de terminar, una pregunta. Vamos a ver, ahora que usted ha hablado de los nombres, no podemos decir que la gente que esté en el empalme va a ser ministro. Vamos a ver nombres sorpresivos en ese gabinete, porque muchos de los que han estado en el entorno de Duque ya se sienten ministros, pero muchos de ellos, según a juzgar por lo que ha hecho el mismo presidente electo, no cumplen con esa categoría que él ya anunció una mayor parte de personas de 45 años promedio y mujeres. ¿Usted se acuerda, Andrés, que en el discurso de ayer de Iván Duque, él dijo, saludó con mucha fuerza el cambio generacional. Iván Duque es un tipo de 42 años y hay dos o tres líneas. Una, que el 50% del gabinete va a ser mujeres, que eso es una cosa del estilo español. 50% de mujeres no se había visto eso. En el gobierno de Betancur la nombró todas viceministras, aquí mitad del gabinete de ministras. Segundo, que sí que van a ser menores de 45 años. Yo creo que va a dejar un cargo por ahí para viejitos, un par de responsabilidades mayores para... Pero eso quiere decir que no todos los que hoy están en el círculo cercano, o los que hemos visto en la foto, van a estar en el gabinete. ¿Sabe qué, Andrés? Por primera vez hay muchos cambios de gobierno. Los periodistas no le podemos decir, el presidente electo Iván Duque se va a reunir con los partidos políticos para nombrar ministros. Eso no está ocurriendo esta vez. Eso cambió. Edulfo Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. Y en la cifra del día seguimos hablando de política y de política económica en este caso, porque tenemos este dato. 27 y 28% es lo que en campaña el hoy presidente electo Iván Duque prometió rebajar en el impuesto de renta a las empresas. Estamos con Marta Morales y Mauricio Galindo de la sección de Economía del Tiempo para que nos expliquen cuál es el impacto de esta noticia. Marta. Andrés, en estos momentos las empresas están pagando una tasa de tributación del 33%. Iván Duque fue uno de los grandes críticos de la anterior reforma tributaria que cursó el gobierno. precisamente su intención en estos momentos con la propuesta que hace parece ser impulsar el crecimiento de la economía vía rebajarle los impuestos a las empresas para que generen empleo. Y se cree todo un círculo virtuoso alrededor de que haya más consumo, que haya mejores condiciones para la gente y pueda generar empleo. Y entonces por esa vía se incrementa el crecimiento de la economía. Mauricio, ¿usted cómo ve esa posibilidad de cambiar ese estatus que tenemos ahora con ese impuesto de renta? ¿Esto tendría que hacerse mediante otra reforma tributaria? Sí, es necesario volver a cambiar el estatuto tributario. Seguramente es de las primeras tareas en el Congreso de este gobierno porque generalmente ese tipo de proyectos son para la luna de miel. Y si la luna de miel se alarga, pues hay más posibilidades de ponerse en proyectos que son complicados. Aunque en este caso es para bajar impuestos. Y en ese escenario no sería muy traumático tener que sacar adelante esa reforma. Sí, habría que ver qué más tiene una reforma en ese sentido. Porque si se sacrifica recaudo por el lado de las empresas, no sabemos cuál es la compensación. O si es simplemente tener fe en que la labor de control fiscal de la DIAN va a mejorar y se va a reducir la evasión. Que esa ha sido siempre la carta, incluso de todos los candidatos que estuvieron en esta contienda, decían eso. No hay necesidad de subir impuestos, hay que cobrar los que existen, cobrarlos bien. Vamos a ver si se sigue logrando porque sí hay que reconocer que ha habido, digamos, mejoras en el recaudo que hace la DIAN. Marta, y hasta ahora con ese recaudo a las empresas, ¿hay un resultado positivo? ¿Qué ha dicho el gobierno sobre ese impacto de esa reforma tributaria que hoy estamos aplicando? Pues alrededor del recaudo hay cierta incertidumbre porque en estos momentos ya está bajando para el 2018 teniendo en cuenta que la anterior reforma retiró el impuesto a la riqueza, redujo ya un poco la carga tributaria que pagan las empresas en materia de renta. Entonces, por vía de la propuesta que hace el nuevo presidente, no aumentaría el recaudo. Solamente, como le decía, con el tema del crecimiento, que se movería más. Y hay un dato que me gustaría mencionarle, ya que a usted le interesó tanto el 27 y el 28 que propone Duque, y es que como Colombia ingresó a la OCDE, el promedio de tributación de las empresas en la OCDE es del 24%, Estados Unidos lo puso en 21%, entonces también como que se están encaminando un poco. Se acerca mucho más a ese requisito, o por lo menos a estar en las mismas condiciones de los otros países que hacen parte de ese grupo. Pero eso siempre es una apuesta. Ahí hay algo, digamos, de riesgo. Y es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el Banco Mundial específicamente en una entrevista con El Tiempo decía que esta reforma del 2016 se le podría sacar más jugo y que esperaban que se le sacara más jugo porque un buen crecimiento económico que se está recuperando haría que las empresas tuvieran más ganancias y, por lo tanto, con una tasa más bajita, terminan pagando más impuestos. El problema es, ¿y qué tal que el crecimiento no sea el que se espera? Si el crecimiento es bajito y las empresas no tienen las ganancias esperadas, van a pagar sobre menos ganancias una tasa más barata. Bueno, pero lo que es un hecho es que seguramente veremos que ese es uno de los primeros impulsos del nuevo presidente electo cuando llega a la Casa de Nariño y con un congreso en el cual tiene todas las mayorías. Sí. Marta, Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y en lo más leído nos vamos para Rusia porque el titular que la gente está consultando en El Tiempo.com es James Rodríguez no sería titular en el partido contra Japón. Estamos hablando del debut esperado de nuestra selección mañana a las 7 y estamos en este momento ante la duda sobre cómo va a ser el papel de nuestra gran estrella en el equipo. Antes de empezar, estamos aquí sentados en la sala de redacción con Camilo Manrique, experto de deportes, pero tenemos además a Gabriel Melú, enviado especial de nosotros en este momento allá en el Mundial de Fútbol y nos tiene este reporte sobre lo que está pasando con James. Andrés, un saludo para usted y para todos los navegantes de El Tiempo.com. Mire, esto es muy complicado. El tema de James Rodríguez es así, voy a tratar de ser lo más conciso posible. El jueves de la semana pasada James no entrenó. La Selección Colombia informó de manera oficial que tenía una fatiga muscular. El tiempo logró establecer que James Rodríguez decía que tenía un dolor en el gemelo de la pierna izquierda. Después de eso, James salió a cancha durante los entrenamientos con acceso a la prensa, los primeros 15 minutos de cada uno de ellos, y estuvo ahí haciendo ejercicios. Con fuentes aquí en Rusia, el tiempo supo que James Rodríguez hacía entrenamientos diferentes a los del resto de sus compañeros para mantenerle precaución, para intentar que esa fatiga muscular que se anunció de manera oficial no se agravara. James decía que le dolía, como lo estableció el tiempo, el solio de la pierna izquierda. ¿Qué es el solio de la pierna izquierda? El gemelo. Y acuérdense que James se ha lesionado de eso varias veces. La última vez se lesionó del solio, jugando para el Bayern de Múnich en la Champions. Dijeron que era una lesión menor y se demoró casi tres semanas en volver a jugar. Gabriel, ¿y a todas estas, qué es lo que siente James? James tiene temor de jugar ese partido contra Japón y lesionarse gravemente, o no solamente gravemente, sino aumentar el dolor que él dice sentir y perderse el resto del Mundial. Así las cosas, la selección Colombia en este momento está estudiando la posibilidad de arrancar el partido sin James Rodríguez y tenerlo en el banco como tuvieron los egipcios a Mosalá. Y en caso de emergencia, romper el vidrio y meterlo a la cancha para solucionar problemas. La otra alternativa es ponerlo a jugar de comienzo y sacarlo cuando el partido esté resuelto. Lo que es claro y está confirmado por el tiempo aquí en Moscú y aquí en Kazán y en el equipo que ya viajó a Sarán, es que James Rodríguez no está para jugar el partido completo, no está para jugar 90 minutos. En caso de que la selección Colombia decida utilizar a James Rodríguez como alternativa, se maneja una alineación extraoficial sin él, en donde Colombia formaría con Ospina, Arias, Davinson Sánchez, Mina, Johan Mojica, Carlos Sánchez, Mateo Zuribe, Juan Guillermo Cuadrado, Izquierdo, Carlos Baca y Falcao García. Eso es lo que está pasando en este momento acá, en Rusia, en la víspera del partido de Colombia contra Japón, a las 7 de la mañana, con el que Colombia debuta en este Mundial de Rusia 2018, Andrés. Gabriel, muchas gracias por este completo reporte. A ver Camilo, ¿cuáles son los escenarios para Colombia y su resultado en caso de que no tengamos a James durante todo el partido? Durante todo el partido, yo creo que la primera opción es Juan Fernando Quintero, que es un jugador que es 10, que cumple las funciones de James, pero él tiene un tanquecito pequeño. Él no es un jugador de 90 minutos, ni que te vaya a correr, y mañana se debe un juego muy rápido, porque los asiáticos van bien, van bien. Los japoneses tienen esa característica, son muy rápidos. Exacto. Entonces, la apuesta que mañana tendría José Pekerman en caso de que no juegue James es abrir por la izquierda a José Heriberto Izquierdo, jugador de la Premier, que es muy rápido, y por derecha a Juan Guillermo Cuadrado. Y en la mitad de adelante estarían Falcao o con Muriel o con Baca. Y en lo psicológico, ¿pesará mucho no tener a James todo el partido? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, James Rodríguez es nuestro Messi, es nuestro Cristiano Ronaldo. Soy el Harry Kane de Inglaterra que lo salvó en el último minuto. Entonces, yo creo que sí debe haber una falta, pero yo creo que este equipo mentalmente está muy bien. Y si ellos quieren llegar, como siempre lo han dicho, nosotros queremos llegar a la final, queremos llegar a la final, creo que la baja de James Rodríguez no debe significar una baja anímica, sino pues igual, están en un mundial, es su debut en un mundial, hay que romperla. Bueno, eso esperamos todos. Camilo, muchas gracias. Gracias, Andrés. Lo que viene para su información. Y en la sección de lo que viene vamos a hablar de la nueva película de Jurassic Park, que inicialmente empezó así. Estamos aquí en este momento con Andrés Hoyos, especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo, porque esta semana se estrena una nueva cinta de esta saga. ¿Cuál es, Andrés? Se llama Jurassic World o Mundo Jurásico y es como la nueva etapa de esta saga famosa. Esta es la segunda, se llama Jurassic World, el reino caído o el reino que cae, Fallen Kingdom. Y es una película interesante porque es la historia de lo que pasa cuando el parque jurásico se ha acabado, está destruido y hay unos dinosaurios por ahí en la conocida isla nublar, donde sucede todo, y tratan de salvarlos y de que no se extingan. La dirige J. Bayona, el director que todos recordamos por el orfanato. Y que le parece que... Eso implica que vamos a tener más elementos de terror, de suspenso. Exactamente, le imprime elementos más como una historia de desastre contada a partir de los ojos de los dinosaurios, de alguna manera. No tiene tanto esa ternura, es un poco más violenta y un poco más de tensión. Es frenética y eso ha sido algo que le han criticado para bien y para mal. Esta nueva parte, porque esta es como ya una nueva etapa de esa franquicia, que tuvo su primera película Jurassic World en el 2015, son con nuevos protagonistas. ¿Aparecen otra vez? Aparece Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, una pareja que ha dado mucha química en esta producción y que digamos son como los buenos los que tratan de alguna manera de equilibrar todo el conflicto que hay cuando uno se mete con la genética y con los dinosaurios. Esta es una producción que costó 170 millones de dólares. Hay que recordar que la película anterior de esta nueva saga, que es del 2015, hizo más o menos 1.600 millones en el mundo. ¿Eso quiere decir que es la gran apuesta de Universal para los estrenos de verano? Es la gran apuesta de Universal. Posiblemente dicen que podría comenzar con unos 300, 400 millones de dólares en el mundo. Falta esperar a ver. Pero entonces tiene un pequeño conflicto, lo cual la hace muy interesante y es que no es la típica película de Jurassic Park. Bayona, como lo dijimos ahora, le imprime un elemento de tensión y parece que el ritmo es muy acelerado. ¿Pero eso es bueno o malo para la audiencia masiva? Eso es bueno para una audiencia que es un poco mayor. Eso es malo si tratas de llevar tal vez a niños más pequeños. O sea, puede influir un poco en la reacción que pueden ellos tener en la película. Pero yo creo que va a ser interesante ver qué hace Bayona, quien se ha dedicado como a manejar este tipo de emociones frenéticas y emociones fuertes. Vamos a ver cómo lo hace con los dinosaurios. Lo veremos. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio de Al Cierre, comenzando esta semana con un presidente nuevo, con un panorama distinto. Los invitamos mañana a que nos acompañen aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. ¡Suscríbete al canal!